Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Quiero presentarles el nuevo viaje musical Directamente desde el Estereo Pikni, Bogotá, Colombia 2023 Escuchalo, compártelo, disfrútalo Llegó la hora de meterse Un viaje Un viaje musical DJ Toa suena clara DJ Toa Ven pa' acá Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jeep y esa amiga gapa Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jeep y esa amiga gapa Cuando hubiese culo le diré sea yo Al fin me escucho en mi plegaria Vida de artista y tú de universitaria Tú de PR pero ella de Canaria En mi cama tenés una vacante, bebé Dime si quieres ser mi becaria Eres droga pero todo sí se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mí ya pa' no le hace falta ni jeepi Los 15 skinny mami en el que ella divide Ella se preparó en casa dejó la timidez Eres la baby con lo que soñaba mi niña Nadie niega que tú estás bien dura La curva marcada, pequeña la cintura Tienes tatuada, la espalda es una luna Fuma pa' olvidar a ese boquena le suma Y su marido le espera siempre en casa enfadado Le pregunta dime dónde has estado Y ella no le responde aunque tiene mi nombre En su mente y el polvo tatuado Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jeepi y deja mi japa Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jeepi y esa mía Mezclando DJ Towa I've been alone in my thoughts Can't feel this void between us I cannot stand losing you All these feelings intertwined Fighting in us to reach out And my stance remains unchanged baby I can't help it I'm so into you Oh when you're ready we can put this behind us Baby we can find us again Oh when you're ready we can put this behind us I know Put this behind us We can find us again Cause I don't wanna go I was alone I was alone in this world And I needed people I know my funeral gonna be late Cause how I treated people I don't wanna go I don't wanna I don't wanna go 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 Oh when you're ready Oh when you're ready we can put this behind us Oh when you're ready we can put this behind us We can put this behind us We can find us again I know Put this behind us We can find us again I know Cause I don't wanna go I was alone I was alone in this world And I needed people I know my funeral gonna be late Cause how I treated people I don't wanna go 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 Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo mala mía Santa Rosa Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón mala mía La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral, una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista, ya dije que no cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdida en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, dos modeles de mater, si no quiero contigo no me tires a mi cel Alo, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel, la Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria, Carmina, la de tría, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria, no estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como pito cachame la indumentaria, pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria Punto entero en un estado de psicosis, wow, 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 no soy fuerte de tu fosi No cuero contigo negativo, estoy fosi, yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo mala mía Santa Rosa, vaya mami, niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa' y pa' tell La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel M-A-L-E-A, M-A-E-A, I-A, Mala mía M-A-L-A-M-E-A, E-A, Malami, M-A-L-A-M-E-A, E-A, Malami, M-A-L-A-M-E-A, E-A I, all the time, to keep you off my mind, ooh, ooh I, all the time, to keep you off my mind, ooh, ooh Spend my days locked in a haze, tryna forget you, babe I fall back down, gotta stay high, all my life Don't forget I'm missing you, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I gotta stay Ooh, ooh, ooh I gotta stay I gotta stay I gotta stay I, all the time, to keep you off my mind, ooh, ooh I, all the time, to keep you off my mind, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Spend my days locked in a haze, tryna forget you, babe I fall back down, gotta stay high, all my life Don't forget I'm missing you, 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 you I gotta stay I gotta stay I'm not saying, I'm not sorry Just looking for another you It's not getting any better, it's not getting any better But what can I do when there's something wrong When we keep holding up to the best days I'm not saying, I'm not sorry Just looking for another you I'm not saying, I'm not sorry Just looking for another you Just looking for another you Mezclando DJ Toa Mezclando DJ Toa ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! I told you long ago on the road I got what they waiting for Oh, run from nothing, dawg Get your soul Telling me laying low You was never really rooting for me anyway When I break up at the top I wanna hear you say He'll run from nothing, dawg Get your soul Tell them that the break is broken Mezclando, DJ Towa I wish I found some better sounds No one's ever heard I wish I had a better voice I sang some better words I wish I found some chords In an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older All my fears would shrink But now I'm insecure And I care what people think My name's blurry face And I care what you think My name's blurry face And I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang I was too sick But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang I was too sick But now we're stressed out Sometimes a certain smell Will take me back to when I was young How come I'm never able to identify Where it's coming from I'd make a candle out of it If I ever found it Try to sell it Never sell out of it I'd probably only sell one Maybe to my brother Cause we have the same nose Same clothes Homegrown A stone's throw from a creek We used to roam But it would remind us of When nothing really mattered Out of student loans And treehouse homes We all would take the latter My name's blurry face And I care what you think My name's blurry face And I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang I was too sick But now we're stressed out Wish we could turn back time 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 ¡Suscríbete! We used to play pretend, used to play pretend, money We used to play pretend, wake up, you need the money We used to play pretend, used to play pretend, money We used to play pretend, wake up, you need the money We used to play pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away Used to dream about a space but now they're laughing at their face Saying, wake up, you need to make money Salí de noche sonando en los coches, la moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no tendían el pool, ahora estamos freshen al pool Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party, Diego True no tiene money Prendo ese necessary, oh, talento de Barry, oh, me siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Y yo tengo al barrio, ready para darle, ah, yo le traje reggaeton ya el de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calder Siento a Roma enriquearme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche sonando en los coches, la moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool, ahora estamos freshen al pool Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa'l Shakuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU, terremoto pa' Soku, TRU, uno de los mejores jugadores del club Vi cuántas TUR, dorado y azul, se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que a la gitan, los canso como TV, haciendo la gachinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Usted señorita, si usted quiere, salimos de noche sonando en los coches, la moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, ah Ahora tomo face en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah Antes no tendía en el pool Ahora tomo face en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah Pero si me llamas, te llego volando Una Mercedes, me voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo plan médico Con tus senos, te llego Con tus senos, te llego me siento en México Contigo el doctor me médico, así que vente Olvida el pasado Que el futuro lo tiene Con tus senos, te llego por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando Baby, voy volando por si la señal me fallo Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mi tardé En la cama hicimos una serie, pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, cómo es que se sana este dolor Si ya laves las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo se los pido, sentir de nuevo tu calor Ya pruebo unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Eres la mami favorita Si estuvieses en mi kindle, te envíeva cartita Llevo peli en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premio, no quiero más trafeo Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el invierno nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llego volando A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, la otra junta Lo nuestro no te conviene, eh Pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar Pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate Y si hay gente, tápate Y allá va, vas y cálate Porque hoy te vas pa' casa y casi ni trate Y si tienes problemas conmigo, pégate Que quiero ponerte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve Y qué vas a hacer si me pego Y te jalo por el pelo Pa' mí qué te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él 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 Yeah, 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 yeah Y tú la tuya con él Baby, yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me dejes verte nua Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Shhh, dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo hasta el amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mi te llevaré de gira Creo que voy a extrañar la forma Esa en que me mira Con cara de nena buena pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando Te vamos a agitar Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te trae un wikisito con agüita tónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indicado Valdecito colorado Oh No sé si se nota me tienes desesperado Soñando contigo con las noches desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Oh ¿Y qué vas a hacer si me pego Y te jalo por el pelo? Yo sé que te va a mojar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate 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 otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Pues mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Cocaine, you're drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only innocent If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way like Hey, hey, I wanna sell what you're buying I wanna fill all your ass in Hawaii I want that dead life from fucking and flying Shoot this alley on my ball, I'm riding Oh, oh, I mean, a sign of the times Every time that I speak, a dime and a nine It was mine every week, what a time and a climb I was shining on me Now I can't leave, and now I'm acting down to Italy Never walk the niggas, that's in my league I wanna fuck the ones I envy, I envy me Cocaine, you're drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only innocent If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me, call me by your name, I'll be on the way Call me by your name, tell me you let me in private Call me by your name, I do not care if you're lying Call me by your name, call me by your name, call me by your name Call me when you want, call me when you need Call me when you want, call me when you need Call me when you want, call me by your name, girl, I don't care if you're lying ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance, rip, la cara me lo joda en el país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, en la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance, rip, la cara me lo joda en el país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, Eddie Bob, 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 Bob. Sin piano, sin piano, aquí estamos singando, Siempre en brindas porque estamos hociando En el punto 1, 15 calibrando 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 En el punto 1, 15 calibrando 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 En el punto 1, 15 calibrando Uy Toki, estoy enamorada Uy Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toki, Cherra, Salía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Quiero diría Que se pudiera Ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera De frente en la mente Te la volaría De noche de día De noche de día You know I'm just a fly away If you want it you can take a fight to play Aquí en un metros estamos conectando Y me lo prendes aunque no me estés tocando You know I gotta love to say All these places in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Quiero diría Que se podía Ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera De frente en la mente Te la volaría De noche de día De noche de día You know I'm just a fly away 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 What you wanna do You know I'm just a fly away I can hear your mind I can hear your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe All these places in the background of my brain Quiero diría Que se podía Ser el amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera De frente en la mente Te la volaría De noche de día De noche de día Listen Seeing you got ritualistic Cleansing my soul of addiction for now Cause I'm falling apart Tension Between us just like picket fences You got issues that I won't mention for now Cause we're falling apart Passing up on my own ways I can't blame you No No Passing up on my own ways Passing up on my own ways Cause I can't blame you 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 Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llegó el final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Llegó el final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Berríamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Berríamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que ya no sea contigo Que ya no quiero nada, que ya no sea contigo Que la noche sin ti duele Mezclando DJ Towa Que ya no quiero nada, que ya no sea contigo